... Venimos a la terraza de ABC Serrano porque aquí se celebra la fiesta anual de las tiendas de moda... ...en la que se entregarán los premios al mundo de la moda concedidos por la Asociación de Comercio Textil Acotex. Se trata del segundo año que esta asociación organiza este evento... ...que ha galardonado a Agatha Ruiz de la Prada como mejor diseñadora. Lucha mucho por los diseñadores, por las tiendas, por el comercio, por tal... ...y bueno, yo creo que en estos momentos todo el que te ayuda un poquito hay que agradecérselo más que nunca. En la categoría de mejor modelo la premiada fue Eugenia Silva. Un reconocimiento a mi carrera, pues como no siempre es bienvenido... ...y especialmente porque lo recibo aquí en mi ciudad, con mi familia, con la gente que quiero y que me quiere... ...así es que es fenomenal. Además, Scalpers, una de las marcas más deseadas por los gentlemen españoles... ...se hizo con el galardón a la mejor tienda de moda. Un reconocimiento importantísimo, que profesionales del sector reconozcan una trayectoria joven como la nuestra... ...reconozcan un proyecto joven, un proyecto de ilusión y sin demasiados recursos. El premio a la mejor blogger fue para Paula Ardovas, quien recibe 8.000 visitas diarias en su blog. Yo soy periodista, me dedico al mundo de la moda, entonces al haber trabajado en este sector, pues también es un poco de experiencia... ...y luego tengo la suerte de poder contar con un fotógrafo profesional, que es mi hermano, que me da esa calidad en imagen. Allí se concentraron sus amigos y una de ellas, Silvia, de la otra horma del zapato, nos dijo qué es lo más trending para ella. Ser tú mismo, ver qué se lleva y cómo lo adaptas a tu estilo. Yo creo que eso es lo más trending. La moda va dentro de cada uno, como la quiera llevar y como se quiera expresar al mundo exterior. Acotex cuenta ya con 800 marcas, diseñadores y tiendas con cerca de 9.000 puntos de venta en toda España. Los cuatro premiados los hemos elegido toda la junta directiva con ilusión y con votación. Y los cuatro representan a la moda de España, hablan de nosotros en el extranjero y es lo que ahora queremos. Tenemos que exportar y salir internacionalmente. Su presidente valoró positivamente a los premiados. Agatha Ruiz de la Prada, Eugenia Silva, Skalspers y Paula Ordova. Sin duda un éxito estos premios de Acotex.